Bienvenidos valientes marineros y aventureros a bordo del Pirate Ship de WMS. Prepárense para zarpar en una emocionante travesía a través de los mares en busca de tesoros ocultos y emocionantes premios. En este intrigante tragamonedas de 5 carretes y 100 líneas de pago, te sumergirás en el fascinante mundo de los piratas, con gráficos impresionantes y efectos de sonido envolventes que te harán sentir como si estuvieras en medio de una emocionante batalla en alta mar. Los carretes están repletos de símbolos piratas como barcos de guerra, cofres del tesoro, espadas brillantes y símbolos especiales de comodines que te ayudarán a formar combinaciones ganadoras. Prepárate para encontrarte con una tripulación valiente y despiadada liderada por el capitán más temido de todos los mares. Pero lo mejor está por venir, el Pirate Ship esconde una característica única y emocionante, la función de Full Reel Wheels. Cuando aparezcan 4 símbolos de barcos piratas apilados en un carrete, todo el carrete se transformará en un comodín gigante, lo que te dará una increíble oportunidad de obtener múltiples combinaciones ganadoras y aumentar tus tesoros. Así que no esperes más y únete a la tripulación del Pirate Ship. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti.